Besi, Besi. ¿Cuál Besi? Señora. Lo que pasa es que le tengo la entrada para el concierto de La Vagancia. Ah, ahí sí. Fiesta desde el Pupo del Mundo. Vuelve la banda favorita de todos. La Vagancia Online. ¿Dónde? Sala Primada Online. ¿Cuándo? 8 de agosto, 2020. 20 horas. ¿A cuánto y por qué tan caro? A tan solo 4 dolaritos. Realiza tu compra con tarjeta de crédito debido dando clic en tickets.teatrosucre.com Y si la tecnología no es lo tuyo, te dejamos nuestro número de pagoasistencia. En donde uno de nuestros ministros te ayudará a adquirir tu ticket. 098-568-5438. No te quedes fuera de esta mega fiesta única en su clase. Y como siempre, para Muestra un Botón, La Vagancia llegó. Os data show totalmente en vivo. Daremos la hora a cada rato. Daremos la hora a cada rato.